Andi, Andi, tome la mejor toma Vamos a esperar a que conmigo nos toman Vamos, vamos Vámonos por las acciones ¡Chígalo, chígalo! ¡Fuece! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Put that ass on his face. Jacket comes off now. You see that? You see that? You saw that. You like that. Look at this right here. Look right here. It's over. One, two. Is that a pinche referee? How do you say a showmaker? Ref, one, two, three, wey. Call that dog, boy. What does that mean? What is it? Hey, that's illegal. I'm sure you do it. I can't bring that, bro. That's a good one. Another? Get out of there. Get out of there. It's illegal, bro. You okay? Get out. Get out of there. Oh. How this is. Oh, yeah. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Graciasoro! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Escúchame! Escúchame! ¡Tudo! 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 Señorita lengua! ¡Ajado! ¡I was helping you! ¡Ajado! ¡Ajado! ¡Tendo ayudando! ¡No! ¡Pum! 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 ¡Fuerte! 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 ¡Inventamente desde la Academia de Taras, por todo! ¡Así se lo lleva! ¡Fuerte! ¡Tenganle! 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 ¡Tenganle, Johnny! ¡Ni con la ayuda de su nena, de su nana, de su antiguiente! ¡Fuerte! 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 No, 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 no. No, 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 no.